La Plaza de Toros, el Relicario, será el escenario del gran regreso de la lucha libre a Morelia, el cual se dará el próximo 27 de noviembre, con cinco encuentros. Es una buena manera de ir con la familia y romper el estrés de la pandemia, expuso la luchadora de las estrellas Nexi. Es el gran regreso de la lucha libre aquí a Morelia, qué mejor manera que con un cartel como este, la verdad se viene muy bueno, ya que en la lucha estelar viene Místico y Atlantis para el último guerrero y gran guerrero. Vienen microestrellas del Consejo, así como también vienen mujeres, con las cuales me voy a enfrentar algunas por primera vez. Sobre el público de que puede asistir a esta gran apertura de la lucha libre en Morelia, el luchador Ángel Dorado manifestó que es un espectáculo 100% familiar. Es un espectáculo familiar más que nada, 100%. Aquí pueden ir niños jóvenes, grandes y de mayor edad, No hay restricciones, aquí todos son bienvenidos y que les guste la lucha libre para que nos vayan a apoyar. A su vez, Argo, el luchador de las estrellas, manifestó que el evento está compuesto por cinco luchas. Está compuesto de cinco luchas, estamos hablando de un promedio de media hora por lucha desde que sale hasta que regresa el luchador, estamos hablando de dos horas y media aproximadamente el evento, y complementando lo que decía aquí el Ángel Dorado, esa es una gran visión que tienen los promotores, en este caso los que están haciendo el evento. ¿Por qué? Porque la lucha libre es un evento familiar. Y nosotros tenemos nuestro propio dicho, que sabemos cómo subimos, no sabemos cómo bajamos o siquiera si vamos a bajar. Entonces, como en todo hay sus riesgos, pero se supone que para eso uno entrena, para estar preparado, las lesiones son de verdad, los golpes son de verdad, eso que quede bien claro. Y pues a veces hay un poquito de miedo, el día que los nervios no estén, pues entonces ¿qué estás haciendo ahí? Este próximo sábado, 27 de noviembre, en punto de las seis y media de la tarde, en la Plaza de Toros, El Relicario, se presentan las estrellas de la caravana del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los boletos se pueden adquirir en la Cueva de Chucho, en Megaboletos, y bien importante, el día del evento, desde las 11 de la mañana, en las taquillas de la plaza, ya estarán a la venta los boletos. Y a la par, se van a estar vendiendo en la Cueva de Chucho. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.